bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno y esta semana tenemos dos desafíos versus com para sacar una leyenda garantizada vamos a ver el detalle tenemos una semana tenemos dificultad de cuatro estrellas y bueno la recompensa es un representante de jugadores de leyendas worldwide clubs la primera vez obviamente que lo consigamos tenemos 7 días y este también pero este bueno es en la dificultad máxima y también nos va a dar la posibilidad de sacar otra leyenda así que vamos a tratar en la semana de hacer este desafío no sé si lo haremos en vivo o no si lo quieren ver si les interesa déjenlo en los comentarios y bueno como saben tenemos representantes una caja nueva la caja de la semana y cuatro club selection que vamos a ver después gracias a los que participaron de la encuesta que bueno ganó realmente para los que no vieron la encuesta en la parte de comunidad ganó poner las monedas en nuestra gorra o sea guardarlas para una próxima vez bueno vamos a dar la caja está en aimar que me interesa está en bapé que también me interesa lewandowski o sea que hay buenos jugadores pusieron realmente buenos jugadores está noyer kimic kimic me vendría bastante bien porque juega por lateral derecho también y maría álava marquinhos también juega de lateral derecho y es bastante bueno berratti navri miller illicit y cardí sané jule sancho que me interesa probar los seco bits el culo así que hay jornadas mertens venceder insignia o aspas memphis de pay por esca artur lautaro martínez de mb le jalan bola negra como saben yo tengo el bola dorada y bueno después ya vienen bolitas doradas no bueno está matuidi que es bueno bueno vamos a hacer cuatro tiraditas acá realmente una semana de club selectio a mi parecer un tanto floja no hay ninguno que me motive mucho a gastar monedas recuerden que pueden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes y también activar las notificaciones bueno fuimos a turquía galatasaray belanda nos toca el número 10 medio ofensivo posición que no estoy utilizando y nos toca fofana y estancia bueno tres bolitas platas normalitas y nada especial vamos ahora sí con la segunda a ver si tenemos un poco más de suerte me interesa ese neymar realmente otros de europa ojo que puede ser bola negra acá bueno bolita negra derecho del bayern es lewandowski bueno nos toca robert lewandowski que tenemos un destacado así que tenemos entrenamiento para nuestro destacado 32 años caza goles tengo pendiente un vídeo de entrenamiento ya tengo muchos repetidos y nos toca también dos bolitas doradas pizca y júnior morales bueno no estuvo mal lewandowski no está mal obviamente prefería a neymar o a mbappé pero bueno por lo menos salió bolita negra tercera apertura será mbappé ahora será mucho pedir bueno desde el psg pero no es mbappé es medio centro que es gay es no si es gay bueno como decía gana la remera bueno pero la verdad que el destacado pintaba mucho mejor que este bola dorada debo admitirlo y dos bolitas platas dos laterales izquierdo nos tocan del zenith bueno tranqui tranqui apertura tranqui vamos a hacer la última de esta caja a ver si sale otra bola negra si nos toca neymar puede ser ojo ojo a ver nos tocó en bappé no nos tocó neymar vamos nos tocó neymar lo pedís y lo tenés acá gracias conami por este neymar bueno obviamente no es destacado pero es un jugadorazo muy habilidoso vamos a ver qué fantasías como tirar con neymar por el extremo izquierdo y nos toca cubas y otero vamos a ver a neymar 96 de drible 95 de posesión pase del ras 89 pase bombeado 85 finalización 87 balón parado 90 efecto 92 aceleración 91 velocidad 86 6 de estabilidad bueno bastante bastante bien marselleza gambeta sombrerito cañonero disparo descendente rabona pase sin mirar malicia para sacar alguna faltita cerca del área bueno le van dos que neymar en cuatro tiradas no nos podemos quejar tenemos además dos premium agent acá tenemos a leo messi y vamos a darle a estos premios vamos a ver qué nos toca por ahí sale algo bueno también acá ya que venimos de racha bueno liga argentina a ver si es de boca por lo menos bueno de boca bien estamos pidiendo y nos está cumpliendo es bufarini no es izquierdos bueno un central este año no estoy completando el equipo de boca izquierdos vitinho y cacir sería sacir sacir no sé portugués así que lo dejo así vamos con la segunda apertura bueno bien por lo menos un jugador de boca así que no está mal liga italiana ahora bueno de la fiore platita bueno el uruguayo cáceres otra buena plata eh lo tuve en el pez 20 y me gustó bastante en el equipo plata era mi titular de central es un central bastante rápido también puede jugar de lateral y nos toca jimmy hendrix nos toca está un poco blanco y sin pelo digamos que no se parecería mucho jimmy hendrix y raúl silva bueno y ahora si nos quedamos sin aperturas vamos a ver este mes y es el mes y normal nosotros tenemos uno destacado así que vamos a hacer la apertura obviamente nos va a salir messi acá no hay mucha sorpresa para ustedes messi bastante afeitadito eh la barbita bastante corta bueno vamos a ver qué hacemos con ese mes y si lo usamos de entrenador vamos a hacer un repaso breve del shalk 62% bola negra está harit mascarell mascarell perdón kavak estambouli paciencia occipka hut ventalev realmente yo no voy a gastar moneditas acá tenemos el leverkusen con 87 y medio de bola negra raderick aranguis que dentro de todo es bastante bueno vender demirbay sich diavi tapsoa belarabi bueno tampoco veo nada demasiado interesante aranguis lo tuve en el pez 20 funcionaba bastante bien 75% para el atalanta durban zapata interesante el papu gómez muriel gossens palomino rum rafael toloy hatterbauer no veo nada llamativo zapata es bastante bueno si no lo tienen si no lo tienen y por último tenemos a los del ajax vamos a ver ese perfil 62% de bola negra tadic onana blinn promes neres mazraki anthony labiat bueno realmente no hay ninguno que me llame la atención así que esta semanita como salió la encuesta nos vamos a ahorrar las moneditas bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse dejar un like y nos vemos muy pronto hasta luego no 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 n